Yo les cuento que Carlos Muñoz es homenajeado en el Festival de Cine de Santander. Les cuento que el actor colombiano fallecido en enero pasado fue homenajeado en el marco de la octava edición del Festival Internacional de Cine de Santander por su aporte a la televisión y el cine. En la gala estuvieron su esposa Lucelena Ángel Jaramillo y su hija Manuela Muñoz quien entregó las banderas oficiales de la presidencia del festival al director Sergio Cabrera. Además, la actriz Consuelo Luzardo entregó el reconocimiento póstumo del actor santandereano a su esposa. Bueno, algunos de los asistentes a la ceremonia fueron Amparo Grisales, Natalia, Giraldo, Roberto Reyes, entre muchos otros. Recordando que él fue el presidente de este festival hasta el año pasado, entonces ahora le hace la entrega, bueno, la esposa le hace entrega de las banderas como presidente al señor Cabrera que ahora está liderando este... Un gran cineasta colombiano Sergio Cabrera y que recibe un legado muy importante que dejó este gran actor que todos recordaremos y todos los colombianos nos llenaremos de orgullo, no solo por sus papeles actorales sino por todo lo que hizo por la actuación y por el cine en Colombia.